¡Esta Montosguera es vuelta! ¡Abra la forma de la izquierda! ¡Los dos parejas! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Oiga Montosguera! ¡Esta Montosguera! ¡Abre el rato lo dijo! ¡Y se vienen los cálculos! ¡Y parece! ¡Parece que ha tiratado! ¡Apane! ¡Esta Montosguera es más temible Montosguera! ¡A tiempo de la escena! ¡A este Gensel! ¡Nos vemos la misma semana! ¡Fino, Fino! ¡Fino, Fino! ¡Fino, Fino! ¡Esta Montosguera es más temible Montosguera! ¡Acañón, señoras y señores! ¡Siestruña de Berannonco! ¡Ainja, señoras y señores! ¡Ainja, señoras y señores! ¡Ainja, señoras y señores! ¡Ciarros! ¡Esta lutita no cubrió ... ¡A la pierna! ¡A la pierna!